Todas tus mentiras guardan un mal sabor Y mentiras ya no quiero más Pierdas más o tiempo en pedir perdón Pues te juro que no me vuelvas a casa No me dirás que haga la locura De creer de una vez más Nomás regálame la última luna Y una noche que no olvide, vamos Rídate de mi pelo, consúmeme en tu pueblo Muérveme los labios, no me tengas bien 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 Muérveme los labios, no me tengas bien